Parecían la familia perfecta en redes sociales, pero en realidad escondían el más horrible de los secretos. En el número 160 de la calle de Moorwoods en la localidad de Perrys, en California, todo indicaba que vivía una familia feliz. Usaban carros modernos y viajaban en los días festivos. O al menos eso creían muchos de los vecinos y personas cercanas a David Allen y Luis Anna Turpin, de 57 y 49 años respectivamente. Los padres que mantenían a sus 13 hijos en su vivienda ubicada a unos 95 kilómetros de Los Ángeles. Una de las hijas de 17 años logró escapar y llamó a la policía desde un celular que encontró dentro de la casa. Cuando los agentes del departamento de policía de Perrys y funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Riverside llegaron al lugar, se encontraron a los hermanos, todos entre los 2 y los 29 años. Algunos estaban atados con cadenas y candados. Según explicaba las autoridades, estaban encerrados en un entorno oscuro y chediondo. Las víctimas parecían estar desnutridas y muy sucias, dijo la policía. Una imagen que contrasta con la que daba la familia en las redes sociales, en cuyas fotos aparecen algunas ocasiones visitando Disney o Las Vegas. Eso sí, llamativamente, en muchas de las fotos, casi todos los hijos aparecen con el mismo tipo de ropa como si se tratara de un uniforme. El matrimonio permanece detenido bajo fianza de 9 millones de dólares cada uno y se les acusa de tortura y poner en peligro a menores. En esta historia de terror, el sufrimiento de los inocentes se convirtió en una dura realidad. Algo muy difícil de creer en este caso es que algunos de sus 13 hijos expresaron durante el juicio que a pesar de todo lo sucedido, aún amaban a sus padres y deseaban perdonarlos. Mientras otros aseguraban tener pesadillas por los maltratos sufridos y algunos otros hasta ya se daban por muertos, sin esperanza alguna de hacer su vida fuera del maltrato. David, por su parte, mencionó que nunca quiso dañar a nadie y que amaba a sus hijos. Luis esperaba poder abrazarlos otra vez, pero ¿por qué no abrazarlos en vez de... Los agentes de policía que acudieron al domicilio en aquel entonces comentaron que al pasar la puerta solo había suciedad y un olor que provocaba el vómito. Algunos de los hijos fueron encontrados en mal estado físico y sin haber tomado un baño desde hace meses. Y así fue como la familia de 15 que se mostraba tan feliz en los viajes a parques de diversiones y días de campo terminó desenmascarándose. ¿Cómo puede un humano vivir con tanta crueldad? ¿Cuántos casos iguales estarán pasando frente a nuestras narices si no lo sospechamos ni por un segundo? James y Petit Terpene, los abuelos de los niños, explicaron a medios estadounidenses que sus nietos fueron educados en el hogar. Los abuelos aseguraron que a los niños se les daba una educación escolar en casa muy estricta y que tenían que memorizar largos pasajes de la Biblia. Los niños no acudían a la escuela, dormían todo el día y estaban despiertos por la noche. Tenían prohibido jugar con juguetes y probar la comida que sus padres compraban para sí mismos. Un tema del que se habla en los medios es el destino de las numerosas donaciones que los hermanos recibieron tras conocerse el caso. Y en especial una vez que sus padres se declararon culpables y fueron sentenciados a cadena perpetua. Se informa que han recibido unos 600 mil dólares de diferentes donaciones, producto de acuerdos de confidencialidad establecidos por la corte. ¿Cómo puede un humano vivir con tanta crueldad? ¿Cuántos casos iguales estarán pasando frente a nuestras narices y no lo sospechamos ni por un segundo? Este tipo de casos deja mucho que pesa sobre lo trastornada que puede ser la mente humana. Por favor en los comentarios, dame tu opinión. Gracias. 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 Gracias.